El primero. Teniente, primero, Esteban. Usted fue el primero en recibir al desembarco inglés en la región de San Carlos. ¿Cuántos eran ustedes y cómo se produjo el desembarco? Bueno, nosotros estábamos divididos en dos fracciones. La fracción que yo conducía eran 44 hombres. El desembarco se produce aproximadamente a las 8.30 de la mañana, cuando yo con mis observadores adelantados, que estaban en las alturas, pude divisarlos. Y a partir de ese momento se desarrolló toda la operación. ¿Qué es lo que vieron ustedes? ¿Barcazas de desembarco? ¿Buques? Bueno, nosotros vimos en el fondo del estrecho un buque grande, blanco, y después se veían varias fragatas de guerra, y lanchones de desembarco y helicópteros que estaban girando alrededor de los buques. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Bueno, la decisión en primer momento fue, por supuesto, cumplir con la misión, que era la alerta temprana. Luego, dada la alerta temprana, traté de producirle, con las pocas fuerzas que tenía, las mayores bajas posibles al enemigo. ¿Cuántas bajas piensa, estima usted, que les produjo? Bueno, tres helicópteros con seguridad, y después otro que quedó humeando y no lo pudieron utilizar para los fines que tenían previsto. ¿Esto se hacía con morteros y cañones sin retroceso? No, no, esto lo hemos hecho exclusivamente con las armas de los tiradores individuales, con fuego reunido sobre las máquinas. O sea, ustedes tuvieron que replegarse después de avistarlos. Sí, en un primer momento no nos replegamos, sino que ocupamos una altura para defender y como ellos estaban emboscando el lugar, para que caigan en el centro de la emboscada. Pero después, como por la parte este aparecieron con helicópteros, hicimos fuego sobre las máquinas. O sea que todos los soldados apuntan su fusil en la misma dirección y disparan al unísono, ¿esa es la manera de bajar un helicóptero? Eso es fuego reunido sobre un helicóptero. ¿Y cada tanto tenían que replegarse y volver a fortificarse en otra posición? Bueno, estos helicópteros venían especialmente a marcar las posiciones, o sea que querían dirigir el fuego naval o el fuego de morteros de la gente que ya había desembarcado. Pero como iban cayendo, no pudieron hacerlo. ¿Cómo pudieron zafar de esa persecución de que eran objetos? Bueno, sobre todo porque la infantería de ellos, al sentir el fuego nuestro, no avanzó. No avanzó, se detuvo en el lugar y se entretuvo con el fuego de morteros. Entonces la zona nos ayudaba muchísimo porque el terreno permite a la infantería moverse con rapidez y eludir el fuego de casi todas las armas. ¿Daba la impresión de que los ingleses no estaban demasiado ansiosos de entrar en combate? Bueno, yo no diría eso, sino que es posible que no hayan esperado en ninguna fracción en ese lugar. ¿Cuáles van a ser sus pasos a partir de ahora? Seguir combatiendo. Muchas gracias y muchas, muchas felicitaciones. Gracias. Teniente Coronel Selenlin, el Teniente Primero Esteban es uno de sus hombres. Pienso que nadie mejor que usted para calificar lo que él hizo ese 21 de mayo. Bueno, el Teniente Primero Esteban es un brillantísimo jefe de su unidad. Cuenta con oficiales, suboficiales y soldados brillantes también y han cumplido sinceramente una proeza. Ellos tenían como misión dar la alarma en el lugar, pero no solamente que han dado la alarma oportuna que permitió que nuestra fuerza aérea concurriera al lugar en forma inmediata y destruir los navíos ingleses que destruyó, sino que aparte de ellos se replegó combatiendo, destruyendo dos helicópteros que los vieron caer todos los soldados a tierra y averiando seriamente otros dos. El Teniente Primero Esteban es uno de sus hombres, como dije. ¿Cuál es el secreto para forjar hombres así, Teniente Coronel Selenlin? Bueno, yo normalmente a mis hombres los entreno en el cariño hacia Dios y hacia la patria. Está todo dicho. Gracias, Teniente Coronel. Muchas gracias.